Como ya sabéis, el viernes jugaron nuestro equipo femenino contra el Athletic Club, donde pudimos ver una goleada de 7 a 0 a favor del conjunto de Jonathan Giraldes. Pero como siempre, ¿quieres saber más? Quédate en este vídeo. El análisis es bastante sencillo, yo a priori pensaba, no sé si vosotros pensaréis lo mismo. El análisis es bastante sencillo, a priori pensaba, sí, lo siento, tengo que ser sincera, que iba a haber un poquito más de impusición por parte del conjunto del Athletic Club, pero bueno, al final vimos que desde principio, fin del partido, hubo un completo dominio del FC Barcelona. El once inicial del Barça fue el siguiente que estáis viendo en pantalla. Catacoy en portería, línea defensiva de Ona Valle, Llana, Marta Torrejón y Lucy Browns, centro del campo para Patri y Jarro, Claudia Pina y Vicky López, y arriba Brux, Mariona y Bruna. Antes del partido, bueno, pudimos ver cómo se le hacían sendas entregas a camisetas con el número 300, como estáis viendo en pantalla, a Mariona y a Patri, en este caso, obviamente, pues, rememorando y conmemorando sus más de 300 partidos con el conjunto culé por parte de Patri y de Mariona, os puedo decir, pues, que es la séptima jugadora de la historia del fútbol femenino, azulgrana que alcanza la cifra de 300 partidos por detrás, ojo, de Melanie Serrano con 517, Marta Torrejón con 429 partidos, nuestra reina Alexia Putellas con 422, Vicky Lozada con 373, Marta Unzue con 360 y, finalmente, cerrando esta lista, Patri Guijarro con 300 partidos. ¿Qué os puedo contar más sobre Mariona, esta jugadora que se está diciendo que, bueno, y se está rumoreando, más bien dicho, que va a salir del FC Barcelona, que su renovación no está clara, que está llegando tarde, como la renovación de Alexia Putellas? Pues, os puedo comentar que debutó con el FC Barcelona en la temporada 2014-2015 y, desde entonces, ha disputado un total de 203 partidos de Liga, 59 de Liga de Campeones, 24 de la Copa de la Reina, 7 de la Supercopa de España y 7 de la Copa Cataluña. Por lo que respecta al aspecto goleador de Mariona Caldentey, acumula 112 goles, siendo la quinta goleadora histórica del club. Sí que es verdad, en este caso, que queremos que se haga ya, bueno, que pase este desenlace, que si se tiene que ir, que se diga ya, pero que si se tiene que quedar, se quede y lo diga ya, a mí, a priori, me gustaría que se quedara. Es una jugadora talentosa, es una jugadora importante, una jugadora de evaluarte en el Barça femenino. Y, bueno, si se fuera, me daría muchísima pena porque creo que puede aportar mucho en el equipo de Jonathan Giraldi. Volviendo al análisis del partido, sí que es verdad que hubo un tanteo previo de entre ambos equipos, no había ataques claros, a nivel posicional estaban bastante bien puestas. Por ejemplo, el Athletic Club presentaba un 4-4-2 para evitar que hubiesen transiciones y movimiento rápido en el centro del campo de fútbol que hubo Barcelona, pero, bueno, pronto las jugadoras de Jonathan Giraldi se hicieron con el dominio, jugando tranquilas desde atrás, controlando sin ningún tipo, como os digo, de oposición del Athletic Club. Los goles cayeron pronto en el Johan Cruyff, donde hubo muchos aficionados y aficionadas que disfrutaron. En el minuto 9 llegaría el primero desde el punto de penalti de parte de Mariona. En el 18, Bruna, desde fuera del área, hizo un disparo brutal, que la gente que visteis el partido me entenderéis. Y si lo habéis visto, ya sabéis, ponedlo en los comentarios. Minuto 30, Vicky López, tras una excelente combinación con Bruna, también marcó el tercer gol. Y para mí, destacar una jugadora, no sé si pensaréis lo mismo, es la jugadora Smey Brooks, que creo que, para mi parecer, hizo el mejor partido desde que llegó al FC Barcelona. Y eso tuvo su premio porque en el minuto 56, Smey Brooks marcó gol. Y de hecho la destacaría porque todo le salía bien por la banda izquierda, no cometía ningún error, estaba atenta en ayudas defensivas. A nivel ofensivo me gustó mucho cómo se posicionaba, su actitud, cosa que me estaba costando ver un poquito en partidos anteriores. Parece que le estaba costando un poquito adaptarse al FC Barcelona, pero en el partido contra el Athletic Club la vi bastante, bastante bien. ¿Qué vamos a decir? Vicky López y Mariona volvieron a marcar en el 59 y 68 respectivamente y ya cerró el marcador Oravalle en el minuto 74, como os digo, poniendo el marcador final de 7 a 0. Al estadio Johan Cruyff acudieron 5.050 espectadores para apoyar al equipo y posteriormente disfrutar de la celebración del título de liga. Así que es verdad que se había colgado el sold out en el estadio y me da muchísima rabia que haya, y lo comparto con mucha gente que también habla del femenino, comparte y informa del femenino, que se cuelgue la sold out porque haya socios y socias que compran la entrada, la quieren revender, les sale más y luego se la quedan. Me parece muy mal porque hay gente que se queda afuera, que no puede comprar la entrada y quería disfrutar, en este caso, de la celebración de liga del FC Barcelona. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí aparte porque si no ya sabéis que me caliento. Como os digo, una vez finalizó el partido, todas las jugadoras recibieron la felicitación del directivo responsable del fútbol femenino, que ya sabéis quién es, Xavier Puig, de la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez Mesa, por favor, mejora más la Liga F, y de Joan Soteras, el presidente de la Federación Catalana de Fútbol, que acudieron, como os digo, a la entrega del trofeo. Pero claro, faltaba alguien, ¿no? Pedro Rocha, que parece ser que por motivos personales no pudo asistir. Bueno, pasemos página. Llegó el momento de la entrega de trofeos, que estaréis viendo imágenes en pantalla, y vino de las manos de Alexia Putellas, que se iba acercando poco a poco a las jugadoras, y finalmente alzaron el trofeo de campeonas de Liga. Una vez más, delante de la afición, radiantes, felices, se notó la unidad entre las jugadoras y la unidad con la afición. Es el segundo trofeo que alza las jugadoras del Barça esta temporada. Quieren más, ya sabéis que quedan dos finales, en la Romareda, en la Copa de la Reina, y la final de la Champions League. Un año de ensueño y de ilusión que se puede cerrar consiguiendo un póker. Así que, hasta aquí ha sido mi análisis cortito. Y al pilla sabéis que no me gusta liarme mucho, que sea muy largo y demás. Me gustaría que me dijerais qué pensáis. He sido poniendo imágenes de la celebración. Ya sabéis, victoria ante el Athletic Club. Próximo partido contra el Eibar. Así que, próximamente tendréis otro vídeo en el canal. Como siempre, estamos muy cerquita de los 4.000 suscriptores. Voy a intentar traer cositas nuevas de cara a la próxima temporada. A ver si podemos hacer algo nuevo, recuperar lo que hacíamos antes. Así que, ya sabes, suscríbete si quieres y te apetece. Deja tu like. Y en los comentarios, coméntame si fuiste al estadio Johan Cruyff, si lo viste, la celebración, cómo te sentiste, y si por el contrario no has sido como yo, porque estamos lejos, también déjame en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.